Gracias por continuar con nosotros. Sin mayor preámbulo, nos enlazamos con mi compañera Carmen Pizano para tener más detalles sobre la rueda de prensa que hoy un grupo de activistas, expertos en la materia, hablaron sobre los asuntos de pederastía clerical, pero también de violaciones a infantes a manos de organizaciones católicas o encabezadas por sacerdotes católicos. Hay dos casos emblemáticos en Guanajuato y estos fueron abordados aquí mismo, en Guanajuato Capital. Carmen Pizano nos acompaña. Gracias, Carmen. Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues, mira, comentarte que efectivamente estuvieron en esta rueda de prensa activistas en el tema defensores de derechos humanos, pero que se especializan en dar atención a las víctimas por la pederastía clerical y comentarte que, por ejemplo, en el caso del sacerdote, del ex sacerdote Raúl Villegas Chávez, la sentencia de más de 90 años de prisión, pues en su caso no queda ahí porque todavía está el recurso promovido ante la Procuraduría General de la República, perdón, el recurso promovido por el ex sacerdote para que se le baje la condena, pero además se sigue una denuncia ante la Procuraduría General de la República que busque que también se llame a cuentas a sus superiores directos como el entonces obispo de Irapuato y el entonces arzobispo de León, porque hubo una cadena de mando que obviaron la actuación de Raúl Villegas, que lo ocultaron y que, bueno, también deberían de tener responsabilidades. Y el llamado primero que hizo Dalia Ramírez Delgado, que es la abogada que ha venido acompañando a las víctimas del Colegio Atenas, es para que el magistrado o magistrada que le toque revisar el caso del recurso promovido por Raúl Villegas para que se baje la sentencia, que su actuación sea apegada a la legalidad, que se revise todo el proceso y que no se le vaya a conceder una pena menor, porque fue histórica esos 90 años de prisión con 7 meses, que de acuerdo a nuestro Código Penal se rebaja a la pena máxima, que son 60 años. Pero bueno, finalmente él está buscando reducir la pena. Ella asegura que se agotaron todas las pruebas. Él incluso se desistió de algunas entrevistas que pudieran favorecerle, pero durante el proceso él ya no quiso pedir esta información. Entonces, el primer llamado que se hace es al Poder Judicial de Guanajuato para que revise el tema y de manera muy consciente, decían ellos también, por estas violaciones a menores de edad, que fueron denunciadas, que bueno, que se atrevieron y denunciaron del Colegio Atenas. Pero bueno, Dalia Ramírez Delgado también estuvo acompañada del abogado canónico, Magoberto Valle Arriaga, que se sumó la petición para las autoridades judiciales de Guanajuato y él mencionaba una frase, les pedía al Poder Judicial de Guanajuato no arrodillarse ante las autoridades eclesiásticas, aunque les prometan el cielo. Por ahí tenemos un video... Vaya frase, Carmen, vaya frase. No se pongan de rodillas ante la autoridad eclesiástica textual. Así es, las autoridades eclesiásticas. Correcto. Vamos a ver este video, es el video número dos. Por favor, vamos a escucharlo porque es una frase que yo creo que se volvería emblemática en el contexto guanajuatense, en esta, digamos, cultura religiosa que todavía en Guanajuato está muy, muy, muy enraizada, que nos mencionen esto a estas alturas y en el contexto de estas violaciones a derechos humanos, yo creo que remarca mucho los tiempos que estamos viviendo. Vamos a ver este video, por favor. En términos reales, como decía el doctor, o sea, está tipificado legalmente, pero cuando tú vas y dices, oye, este caso es de pederastia. ...para que tuviera lugar, pues, el delito. Y en ese sentido, bueno, pues hay que llamar a la responsabilidad a estas personas, ¿verdad? Al obispo, al arzobispo, hay que, digamos, investigar, para que tuviera lugar, pues, el delito. Y en ese sentido, bueno, pues hay que llamar a la responsabilidad a estas personas, ¿verdad? Al obispo, al arzobispo, hay que, digamos, investigar, hay que estar deslindando responsabilidades. La religiosa, pues, también la religiosa tiene una superiora, ¿verdad? Y también en la práctica se dice, debió de haber pedido autorización al obispo del lugar, ¿no? Al obispo de Irapuato, darle conocimiento también al arzobispo de León, ¿verdad? Es deslindar responsabilidades y eso es, pues, sumamente importante. En la práctica, ¿verdad? Digo, la ley es clara, pues, incluso es noble, ¿verdad? Estamos en una casa donde hacen las leyes, ¿verdad? La teoría ahí está, ¿verdad? Sin embargo, la práctica, la vida misma, muchas veces, corre en sentido incluso opuesto de las leyes, ¿verdad? Entonces, yo refuerzo lo que ya dijeron las personas que me precedieron, ¿verdad? Es muy importante la independencia de las autoridades. Es decir, que el Ministerio Público y que los jueces no se pongan de rodillas, como sabemos, no se pongan de rodillas ante las autoridades eclesiásticas. Esta es la vida misma. Y yo no estoy diciendo nada que no se conozca y probablemente los que me están escuchando, pues, saben y de su propia experiencia personal conocen de casos, ¿verdad? Tremendo, tremendo, Carmen, lo que menciona el abogado, porque finalmente él está poniendo sobre la mesa un tema que platicábamos en el momento de que nos comentabas finalmente los detalles de la rueda de prensa. Habla sobre esa relación de la autoridad con la religión, con la religión católica, precisamente. Esta relación que se vuelve insana cuando es de solapamiento, es de negligencia, es de omisión, cuando hay víctimas de por medio. Y yo creo que el llamado que están haciendo en este sentido, pues, es un poco ir un poco más allá y revisar las responsabilidades que corrieron a cargo o que pudieron haber corrido a cargo de autoridades dentro de la propia Aguilesia Católica, concretamente aquí en Guanajuato, en los Obispados de León e Irapuato, en el caso de Raúl Villegas, ¿no? Así es, así es, Javier. Y, por ejemplo, ya lo escuchábamos ahí, no le ponía nombre, pero pide también que se investigue, que se revise, que se mande a llamar al hoy Obispo de Mérito, José de Jesús Martínez Tepeda, pero también que las investigaciones incluyan al entonces Arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rábago. Y, bueno, él, Dagoberto Valle Arriaga, actualmente todavía, bueno, es sacerdote, es abogado canónico, pero tiene esta postura porque critica mucho que en el interior de la Iglesia Católica se apueste más por el encubrimiento al sacerdote que en la atención a las víctimas, que esto viene a contradecir el Evangelio que están profesando, ¿no? Y también estuvo presente Alberto Aite Gallo, él tiene más de 40 años siendo activista, defensor de los derechos humanos, durante 20 años también fue sacerdote, él fue uno de los precursores para que saliera a la luz pública los casos de abuso sexual del padre Marcial Maciel. Y que, bueno, trae todo el tema perfectamente y que no solamente atiende casos aquí en México, sino en todo el mundo, les comentaba que había estado en Chile, que había estado también en Europa, revisando algunos casos de pederacía eclesiástica, y él renuncia al sacerdocio en el año 2003 cuando lo quieren callar. Así es, sí. No, vamos a sacar todo esto a la luz pública, incluso él presentó una denuncia ante la PGR contra el obispo primado de México, Norberto Rivera. Así es, sí. Y que todavía, bueno, está en transcurso. Y él hablaba de que además de esta sentencia histórica para Raúl Villegas aquí en Guanajuato, que esperemos que se mantenga, de cuatro aspectos que también deben ser atendidos. El primero es el reconocimiento público del delito, pero por parte de las autoridades de la Iglesia Católica. Estos cuatro puntos que te voy a comentar, siguiendo los tratados internacionales también para la protección de la víctima. Entonces, te voy a decir, el primero es el reconocimiento público del delito cometido por parte de las autoridades de la Iglesia Católica. También que se pida perdón público y que el perdón lo pidan las autoridades eclesiásticas. El tercero es la reparación integral del daño a las víctimas. Y el cuarto es la garantía de no repetición de los hechos. Pero además comentarte que Alberto Aitie Gallo... Aitie, Alberto Aitie. Aitie, perdón. Sí, sí, sí. Lo noté mal. Aitie Gallo nos comentaba que no hay congruencia en las autoridades de Guanajuato. Porque por un lado, felicita el desempeño que tuvieron agentes del Ministerio Público, que tuvo los jueces de Guanajuato, para esta sentencia de Raúl Villegas por más de 90 años de prisión. Pero por el otro, están las omisiones en el caso de la ciudad de los niños de Salamanca. Él decía que conocía bien el caso, que también es un tema que han estado revisando y que ante las omisiones no solamente de las autoridades estatales, sino también federales, es necesario que intervenga la Corte Internacional para atender el tema. Y que incluso él habla de las complicidades, de las que también hacía referencia a Dagoberto Valle, sobre las complicidades entre las autoridades del Estado y las autoridades eclesiásticas. Y él hablaba de que, pues, estas omisiones de parte de las autoridades de Guanajuato, o incluso federales, en el caso de la ciudad de los niños, solo se pueden traducir en una complicidad por parte de gobernadores y exgobernadores. Así es. Así lo dijo, y si te parece, también tenemos esta parte de Alberto Gallo. Correcto. Vamos a escuchar a Alberto Artía. Así es. A tipificarlo después en términos reales, como decía el doctor. O sea, está tipificado legalmente. Pero cuando tú vas y dices, oye, este caso es de pederastia y implica no solo el abuso, sino también la protección que recibió, entonces dicen, a ver, a ver, a ver, espérame tantito, aquí no podemos hablar porque no estamos hablando, como me lo han dicho, de crimen organizado. Digo, no, no hablamos de crimen organizado para drogas o armas o secuestros. Pero estamos hablando de una forma organizada para proteger este tipo de actos seriales que dañan sistemáticamente a niñas y niños que, confiados por sus padres, son entregados a estos grupos o a estas organizaciones. Entonces, hay que tipificar, mejorar los modelos de investigación. Y sí les quiero decir que nos damos cuenta que no hay experiencia. Entonces, la ciudad de los niños, ¿qué representa? Un sacerdote que aparentemente hacía un gran bien a muchas niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad. Ahí entra la caridad como el valor, digamos, más importante más que la catequesis o que otra cosa, era la caridad, ¿no? La asistencia, la caritativa. Pero aprovechándose de esa autoridad y de ese cargo, bueno, díganme ustedes, adopciones de cientos de niños con el mismo nombre del padre, abusos sexuales, maltratos infantiles, probablemente de niños que nacían de los embarazos. Y tú le dices a la autoridad, oye, tienes que actuar porque ya una juez se dio cuenta de eso. Pide que se investigue y se detiene el asunto, se dispersa a los niños, se les saca de esos lugares particulares donde estaban ellos resguardados, se les disuelve de alguna forma. No se da información dónde están los niños, no sabemos dónde están muchos de esos niños. Y la autoridad, ni local, ni federal, está actuando. Entonces, hay una gravísima preocupación, si les quiero decir, son cientos de niños ahí, ¿no? Entonces, no vamos a acabar. Y si esto no se resuelve en México, se tendrá que resolver en instancias internacionales. Y la responsabilidad tendrá que ser pública de parte de quien haya cometido acciones o omisiones al respecto. Entonces, el caso de las ciudades de los niños es muy grave. Y yo sí creo, y les invito a que, por favor, quienes investigan hagan periodismo de investigación y se muevan para ver lo que realmente implica ese caso. Es gravísimo. Y es exactamente lo contrario a este. Por eso mi pregunta, ¿por qué en un caso sí se actúa conforme a derecho y con la autoridad firme y determinada de ir hacia adelante? Y felicidades por eso. Y por otro lado, en este caso, las cosas se mantienen en una especie de limbo nebuloso, donde no hay acciones, hay muchas carpetas abiertas aquí en el Estado, hay carpetas en la FEBINTRA y todo se mantiene. La pregunta es, ¿no habrá acaso algún acuerdo abajo de la mesa, en los cubitos, entre las autoridades religiosas, que han beneficiado gobernadores, exgobernadores, autoridades locales, municipales y estatales, y tal vez hasta federales, por ahí como se llegó a mencionar algunos nombres? Entonces, si están implicadas las autoridades, como no se pretende que se hagan ruidos menos en estos tiempos electorales, pues entonces mantenemos el caso congelado. Es una injusticia gravísima para los niños y las mujeres. Pues en este caso... Ahí está Carmen, pues crucial, crucial y determinante lo que menciona Alberto Atié. La contradicción que hay entre un caso y otro. Eso es lo que más llama la atención entre el caso de Raúl Villegas, que ya prácticamente ha sido sentenciado de por vida a prisión, está en su proceso de apelación, pero realmente los expertos jurídicos mencionan que es muy difícil que vaya a revocar la sentencia, al menos que se reduzca quizás unos años, pero es realmente muy difícil. Ahí finalmente el peso de la ley se actuó. Ahora lo que falta es profundizar en la investigación, revisar la actuación de la autoridad clerical. Pero en el caso de Pedro Gutiérrez, haciendo una retrospectiva, y creo que esa es precisa hacerla para darle un poco de sentido a lo que están mencionando en un caso y en otro. En el caso de Raúl Villegas, lo vamos a recordar más adelante, y en la página de Zona Franca vamos a explicarlo con mucho detenimiento, porque es importante dimensionar lo que está ocurriendo a partir de la visita de Alberto Atié y de todos los activistas y expertos legales que hoy se estudian en Guanajuato Capital. En el caso de Raúl Villegas, un reportaje de nuestra compañera Edith Domínguez, documentó perfectamente diversos testimonios en los que mencionaban el mecanismo con el que prácticamente se protegió a Raúl Villegas a raíz de un juicio de paternidad que se le emprendió aquí en León. En ese momento, José Guadaluper Martín Rábago lo destituyó como vocero del arquidiócesis. Él era el que daba las conferencias de prensa ante los medios de comunicación cada domingo, después de la misa de domingo, a mediodía, prácticamente hacían esta rueda de prensa siempre. Raúl Villegas era quien atendía los medios. Raúl Villegas era la cara de la iglesia en León. Y bueno, después de esta denuncia por paternidad, él es retirado de su cargo, enviado a Jalisco, posteriormente en Irapuato regresa tras un año y ahí es donde el ahora obispo emérito de Irapuato, José de Jesús Martínez Cepeda, prácticamente lo vuelve a emplear cuando se suponía que ya le habían retirado el hábito. Cuando él llega a Irapuato, según los testimonios, lo ubican en una de las parroquias donde vuelve a tener contacto con menores de edad, con la comunidad religiosa de la parroquia en Irapuato y de ahí brinca al colegio Atenas, al colegio Atenas donde fungía como orientador espiritual. Y ahí es donde se suscitan estos casos que le han sido denunciados por violación de niños. Ahora, el asunto es que con el caso de Pedro Gutiérrez no hay una acción igual, no se acciona de la misma manera. En el caso de Pedro Gutiérrez se logró documentar en un trabajo que hizo nuestra compañera Kenia Velázquez cómo él obtuvo recursos públicos, también privados, para ocho asociaciones diferentes. Y en números grosos, digo, realmente no tenemos una confirmación. Esto es lo que logramos documentar. Tan solo 45 millones de pesos a lo largo de 13 años. Algo que cualquier asociación ya aspiraría a obtener. Bueno, en el caso de Pedro Gutiérrez obtuvo 45 millones de pesos cuya inversión no está muy clara todavía. Inclusive los predios que estaban a nombre del padre Pedro Gutiérrez tampoco tenían mucha claridad. Esto es algo que también quedó documentado. Entonces la relación de Raúl Villegas con el gobierno estatal no es la misma que tuvo Pedro Gutiérrez. Y la duda que desliza Alberto Atíez sobre este posible arreglo, porque no se podría entender de otra manera, es muy pertinente revisarla, verificarla, y por supuesto que las autoridades jurisdiccionales intervengan en este sentido. Creo que es la diferencia, Carmen, que la misma historia, los mismos antecedentes de cada caso, pues nos dan una pista, nos dan un viso de cuál es el origen de uno y otro caso. Creo que al final de cuentas el llamado que hacen es bastante pertinente, ¿no, Carmen? Así es, así es, Javier, y pues bueno, nada más para agregar que las autoridades de Guanajuato pues fueron nominadas desde el principio, pese a la resolución de la juez federal, el caso, asumieron su responsabilidad hasta que el caso fue público y se hicieron cargo de la ciudad de los niños, solamente de los menores de edad, ¿no?, que estaban ahí en el albergue, pero en ningún momento se ha tocado al sacerdote por ninguno de los delitos que tendría que fincárselo, ¿no?, empezando porque tiene registrados a tantos hijos con sus apellidos. Así es, ahí se señalaba también la violación a un derecho, el derecho a la identidad, era parte de lo que mencionaba la magistrada cuando emitió aquella sentencia. Así es, así es, Javier, pero bueno, hasta aquí, así la situación aquí en Guanajuato. Correcto, Carmen, pues te agradezco muchísimo, vamos a exponer ampliamente estas informaciones a través también de un tratamiento especial que le haremos en la página de Zona Franca. En un momento más estaremos publicando una pieza con los antecedentes de cada caso, pero también las posturas bien documentadas, bien explicadas y expuestas de lo que los activistas ya prácticamente internacionales en este tipo de casos expusieron hoy en Guanajuato y que tú nos estás compartiendo atinadamente a través de estos videos que yo creo que serán finalmente material de apoyo fundamental para lo que viene en cada uno de los casos. Te agradezco mucho, Carmen. Gracias, Javier, hasta luego. Buenas tardes, Carmen Pizano. Pues sí, ahí lo tiene usted. En momentos más tendremos esta información expuesta en la página de Zona Franca. Pues mire, dimensionando finalmente lo que ellos ponen sobre la mesa. Un gobierno que no puede estar doblegado a un poder clerical, eso es lo que ellos han documentado y han demostrado a través de muchos años. Lo que están encontrando es que los mismos síntomas que ellos han visto en otros casos, los mismos síntomas ahora se presentan aquí con diferentes acepciones, con diferentes detalles en el caso de Raúl Villegas y en el caso de Pedro Gutiérrez. Pero no debemos dejar de subrayar la debida atención de cada uno de los casos. El caso de Raúl Villegas, en el que sí se cumplió con el proceso penal en su contra, vino después del escándalo de la Ciudad de los Niños, donde en su momento asociaciones nacionales y estatales, el caso de NIMA, el caso de Redim, organizaciones que fueron punta de lanza en la revisión de este caso, siguen pugnando por una atinada intervención de las autoridades estatales y federales en el caso de la Ciudad de los Niños. Por lo pronto, Pedro Gutiérrez está libre, Raúl Villegas está preso. Y esa es la diferencia que marcan estos dos casos, de haber ante violación a los derechos humanos en niños, niños y jóvenes. Pues bueno, seguiremos con este caso paso a paso. Yo le agradezco hasta este momento que nos haya seguido. Son las 3.27 ya de la tarde, vámonos a comer. Le agradezco mucho su permanencia. Mi nombre es Javier Bravo, a nombre de Arnoldo Cuellar y de todo el equipo que hace Zona Franca. Y de todo el equipo que hace Zona Franca.